Aquí estoy. Uy, vaya. Me ha salido esto así un poco a lo... ¿eh? ¿Dali? ¿Qué tal estáis, amigos? Vidas en Red aquí está, a bordo de un flamante Kia Niro, un Weevil. Y estoy en Toledo, estoy en Toledo, donde he venido a trabajar y he aprovechado para hacer este trayecto en este cochazo, que es un cochazo que me encanta. Un viaje muy cómodo. También os digo una cosa, cuando te haces a un coche, te sientes tan cómodo, tienes el coche tan hecho a ti, que echo de menos mi gracia. Aunque agradezco un montón, pues, este espectacular coche que funciona súper bien. Os enseño un poquito el interior. Vamos a verlo. Como muchos coches, aquí han tirado un cable que tiene USB tipo C, tiene cable Lightning y supongo que este es un adaptador que si lo quitas tendrá un micro USB. Y mirad aquí, conexiones, más conexiones, maravillosas conexiones. Conexión de mechero 12 voltios. Y otra conexión de mechero. Auxiliar. Climatizador bizona. Señales de emergencia. Encendido y apagado. Fernando Leu, felicidades por el intercambio. Esperamos con ansia. Mandos aquí, como podéis ver. Manditos aquí. Esto me encanta. Estas cosas me derriten. También me derrite el hecho de que tenga pantalla. Tengo activado aquí el control de carril, su velocímetro, autonomía. Esto es la batería, que se ha cargado un poquito viniendo para acá. Y el depósito, que tiene la mitad de depósito. Más controles. Manuales por aquí. Los controles por aquí. Y la verdad es que es un cochecico muy amplio. Aquí puedes guardar las gafas. Aquí tienen las lucecicas. Muy chulo. Y aquí está la guantera. Pues con los seguros y las cosas. Este es el coche. Qué bonito. Es un cochazo. Un coche tochito. Y la verdad es que para este tipo de de trayectos sí que me sale más rentable. Un trayecto de ciento y poco kilómetros. Que por cierto, se me ha olvidado. He comprado un... He llevado el navegador conectado aquí, porque por lo que veo esto, el navegador no tiene. Pues no, no tiene. Tiene su pantalla y sus cosas. Así que he usado este soporte que me he comprado uno igual. Como para que no me lo he traído. Y aquí lo tengo. Claro, me he comprado este soporte, pero no he caído en una cosa. Mi Dacia es un cochecito tan básico que no puedes regular la salida de aire. Es decir, o lo abres o lo cierras. No tiene un regulador como este que puede cerrar o salir del aire. Lo que quiere decir es que si pongo el frío, no importa que esté frío. Pero si pongo la calefacción, podemos arder. Y eso ya no mola. Eso ya no mola tanto. Y bueno, pues he llegado con tiempo de sobra. De hecho, he llegado a media hora antes. Vamos a ver. Vamos a hacer tiempo. Quizá voy a grabar un poquito por fuera y... Y vemos más cosas. Y atención porque aquí se ve el contenido del maletero. Pues aquí estoy en las tablas. Ya he llegado de Toledo. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues me he metido en una zona Weevil que tiene mucho aparcamiento. Y he aparcado delante de un Zoe. Y ahora voy a pasar del Weevil al Zoe. Que sí tiene cobertura en mi casa. Zoe, Renault Zoe. De City Car. Y con el City voy a seguir mi trayecto. Decimos adiós al Weevil que me ha llevado a Toledo. Magnífico coche. Y entramos en el Zoe. Voy a desempañar un poco los cristales. Vamos a poner la dirección de casa. Y esto es lo que me permite seguir mi camino sin tener que tocar el metro. Además tengo saldo que he comprado. Así que genial. Y atasquito, amigos. Mucho atasquito. Qué bonito Madrid, ¿eh? A ver, podía haber ido en metro, pero... Sinceramente opté por ir a Patita. Digo, ir a Incochem. Que es más cómodo. Y tengo verdadero interés cuánto me habrá costado el Weevil a Toledo. Tienen un sistema de tarificación interesante por... Donde la primera hora son unos 16 euros. El precio de Weevil que son 25 céntimos el minuto. La segunda hora 3 euros. Segunda hora y sucesivas 3 euros cada hora. Y a partir de los 100 kilómetros te cobran el kilómetro. A 25 céntimos el kilómetro. Bueno, es... Interesante ver cómo sale de precio. Mientras sigo aquí, de híbrido a eléctrico. Y tiro porque me toca. Viva la tecnología, amigos. Bueno, amigos, pues ahora toca un viajecito largo. Voy a Arevalo. Que está a 133 kilómetros. Tempranito, porque tengo que llegar pronto, así que... Acompañadme en esta pequeña odisea. Estoy en Arevalo. Un día fantástico, maravilloso. Un cielo muy azul. Y gente encantadora. La verdad es que llevo dos reuniones de trabajo que han sido súper provechosas, muy respetuosos. Gente muy profesional. Y aquí es que tengo varios clientes, la verdad. Varios clientes y algunos nuevos que van a salir. Y ahora voy a hacer la pausa a mediodía. Voy a buscar un sitio donde comer. Todo el mundo me dice, come cochinillo. Pero no, no, amigos. No puedo comer cochinillo. Puedo comer cochinillo porque tengo una reunión a las 5 de la tarde y me puede dar algo. Así que voy a buscar un sitio tranquilo. Y con pocas grasas. Que he salido de un problema estomacal importante. Me tuvo 24 horas inhabilitado. Buenos días, amigos. Crónicas en movilidad. Son las 8 menos cuarto de la mañana. Ayer fui a Arevalo. Como visteis, me gustaría estar grabando más. Pero la verdad es que no estoy grabando mucho porque al final es una semana de mucho trabajo. Voy muy, muy acelerado, corriendo de un lado para otro. Y no me escunde mucho. Me gustaría explayarme en los sitios que voy. Pero no hay mucho tiempo. Ayer fue a Arevalo, que fue un trayecto larguito. La verdad, bastante larguito. Y esta mañana voy a Santa Cruz de la Zarza, en Toledo. Que es algo más cerca, más o menos. Así que voy y vengo. Y esta mañana mi esposa iba a necesitar el coche. Porque tenía que ir al hospital. Pero va a hacerse unas pruebas. Y mi idea era coger un coche de Blue Move. Pero al final ella me ha insistido que no, que no hace falta, que va a ir en metro y demás. Pero ya tengo el gusanillo de coger un coche de Blue Move. La verdad es que hubiera sido un poco precipitado porque con tan poco tiempo, imagínate que funcionara mal, uno no quiere arriesgarse a llegar tarde. Pero a lo mejor esta tarde, o el viernes por la tarde, o el sábado, voy a coger un coche de Blue Move y simplemente dar una vuelta. Tienen un, cerca de donde yo estoy, ellos tienen varias gamas. La gama Cool, que es la gama más económica. Y tienen un Opel Adam, que se parece al 4K, me parece. Pero tiene CarPlay y eso tengo muchas ganas de probarlo. Así que esto es friqueo total. Esto es guiquismo. Esto es como mi época allá, el tiempo atrás de los móviles. Y qué más, qué más, qué más. Estoy muy cómodo. Me siento más cómodo conduciendo mi modesto, pero eficiente y eficaz Dacia que otras cosas. Ah, y por cierto, compré el soporte magnético y no es gran cosa. Os lo voy a enseñar. Mirad, este es el soporte magnético. Claro, tal como está mi Dacia, que es un coche bastante básico. Pues claro, mi Dacia no tiene regulador de aire, con lo cual el aire sale sí o sí. La única forma de que no salga el aire es cerrarlo. Con lo cual, si sale calor, se pega. Pero claro, con estas salidas de aire curvas, esto sobresale mucho y al final el peso del móvil hace que se tuerza o lo pones muy hacia arriba. En fin. Luego tampoco el imán tampoco pega tanto. O uno de dos. O este modelo es muy malo o yo qué sé. Yo qué sé. Estoy en Santa Cruz de la Zarza. Se ha puesto un poquito de tramo, pero luego la carretera se ha complicado un poquito más. Porque esta es una zona rural preciosísima, pero bonita, bonita, que de verdad que me ha encantado. Me ha parecido una auténtica belleza. Así que bueno, vamos a trabajar. Llego un poquito antes de tiempo porque mi cliente me pidió, por favor, si podíamos estar ahí un poquito antes. Así que voy a llamarle a ver si está disponible y cumplir sus expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!